Descubrí la amistad, viví en libertad, soñé, paraba en cualquier parte Inventé el amor, caminé sobre las hojas y busqué un nuevo final Cuando creí que todo estaba en contra, vi que el avión despega contra el viento Nunca a favor alguien lo dijo, y es verdad, cuando escriba esta historia Podré volar y volar y volar, volar y volar Reviví aquellos días, ya no hay miedos en mi mente El riesgo que piensas es no hacer nada Intenté cada mañana crear desde un abismo Ya ves, nada está perdido Cuando creí que todo estaba en contra, vi que el avión despega contra el viento Nunca a favor alguien lo dijo, y es verdad, cuando escriba esta historia Podré volar y volar y volar Volar y volar y volar No hay miedos en contra, vi que el avión despega contra el viento